Hacia la Intendencia de Montevideo está hablando Carolina Cose. ...muy fuerte en todos los temas. La transversalidad y la multidisciplina van a tener que estar a la orden para ir resolviendo los urgentes problemas del presente e irnos preparando en serio para el futuro que ya es ahora, el futuro es hoy. Intendenta, anunció varias obras para realizar en la Rambla de Montevideo. Desde la Comisión de Patrimonio han dicho que algunos anuncios todavía no están aprobados por la Comisión. Nosotros creemos que es muy importante respetar el patrimonio de nuestra querida Montevideo, sin lugar a dudas. Como dijo la ingeniera Natalia Castro, que es la coordinadora general del proyecto y ya hizo declaraciones, las obras se empiezan una vez que están aceptadas por la Comisión de Patrimonio. Las propuestas se pueden hacer en cualquier momento. La obra de la ciclovía en su tramo hasta Morales está aprobada por la Comisión de Patrimonio porque subía a la vereda en el segundo tramo y es la que se está haciendo. La obra en el Paseo de los Pescadores ya se está haciendo, también cuenta con la aprobación. Y lo demás que necesite consideración de la Comisión de Patrimonio se le plantearía antes de iniciar las obras con total tranquilidad y apertura, como siempre. ¿Tiene un apresuramiento de anunciar las obras sin antetener el aval de la Comisión? No, no, no. Porque son pre-factibilidades que los técnicos hacen, ¿verdad? Acá hay técnicos muy buenos y que tienen en cuenta los parámetros fundamentales para que las cuestiones sean respetuosas del patrimonio, que es lo más importante, ¿verdad? Es eso nada más, ¿verdad? Y además, digamos, era importante porque como son obras, algunas que van a estar avanzando ahora, ¿verdad? No todas precisan, pero van a estar avanzando ahora. Para nosotros era importante contar el panorama completo, ¿verdad? No solo del Teatro de Verano, sino de todo su entorno, porque la Rambla es algo muy, muy querido por todos nosotros, y esto va a tener un impacto importante en la convivencia, en la mirada que tenemos hacia que la infancia tenga un lugar importante en la ciudad, en fin, la vida sana, la cultura, así que nos parecía importante plantearlo, como lo hicimos el año pasado. Ahora, salió Lema en las últimas horas, también hablando de usted, diciendo el tema de la gente en la situación de calle, incapacidad en la intendencia, que ustedes fomentaron que la gente esté en la calle, porque dicen que tienen derecho a estar en la calle. Este gobierno es el campeón de las excusas. Para todo tiene una excusa. Cuando no es la pandemia, es el frente amplio. Dijeron que iban a estar preparados, no han demostrado estar preparados. Tenemos alrededor de, según los datos, 3.000 personas en situación de calle. Mi percepción, y no solo la mía, es que son muchos más. Creo que este gobierno no ha llevado adelante políticas sociales, y la falta de políticas sociales del Mides, que es quien tiene la responsabilidad de solucionar el tema de las personas de situación de calle. Esa falta de políticas sociales es cubierta por acciones de la Intendencia. Bien, como decimos siempre en estos casos, estábamos en vivo. Todo lo importante que la Intendenta de Montevideo esté diciendo, obviamente ustedes lo van a tener en resumen en el Central, junto a Vale y a Miguel Nogueira, a partir de las 18.30.